Bienvenidos a GoNineLife Vamos a pasar un poco de miedo La gente se disfraza, se va por ahí a pedir golosinas Nosotros no vamos a pedir golosinas en Grand Theft Auto Online Pero sí que vamos a dar un susto a alguien Un pequeño susto La idea que tengo para dar el susto yo creo que es bastante buena La gente... Yo creo que no se la va a esperar Y al menos quería hacer el sustito una vez Si me sale bien lo que es la idea Pues lo mismo lo hacemos más veces Pero ya veremos lo que pasa Porque no sé qué va a ocurrir En fin chicos, hoy tenemos que hacer unas cosas Antes de preparar lo que es la sorpresa Ese susto que vamos a hacer Y nos vamos a ir en mi coche El primer coche que digamos vimos un poquito en Grand Theft Auto Online Ya que le he hecho unos retoques y quería que lo vierais Porque la verdad que ha cogido Digamos un poquito más de tuneo Ahí tiene unos tubos de escape nuevos Le he puesto ahí unos faldones Ahí la verdad que ha quedado bastante bien El techo de carbono y todo Una pasada En fin, ¿qué tenemos que hacer antes de pegar un susto a alguien? Pues vamos a ir a la Munation De hecho hay alguien por ahí Espero no tener problemas Mientras preparamos todo esto Vamos a ir a la Munation A comprar algo que necesitamos Para el mega susto Que vamos a dar a alguien Y luego Voy a ir también a comprarme una nueva máscara Mucha gente me pregunta ¿Por qué uso máscara en Grand Theft Auto? Madre mía, ¿cómo se va el coche? Ahora que corre más También le he metido lo del Megaturbo y todas estas cosas Y la verdad que ahora ya estoy acostumbrado A mi coche vaca Y ahora pues se me va un poquito Chicos, no os preocupéis ¿Por qué usas máscara, Gona? Pues en principio, chicos Es para darle un toque personal A lo que es el personaje Y eso me gusta, ¿no? Por eso siempre utilizamos la misma máscara Desde que empezamos a jugar Grand Theft Auto Online Hoy vamos a cambiar de máscara Para darle un toque más especial Un toque más de Halloween Vamos a ponernos una máscara más chula Yo creo que de hecho Lo de las máscaras para Halloween Nos viene bastante bien ¿Qué vamos a comprar en el Amunation? Pues podríamos comprar un lanzacohetes, chicos Pero de momento no tengo nivel suficiente Me cuesta mucho subir en Grand Theft Auto Online Solo me lo paso bien Y eso no da nivel Así que vamos a comprar bombas adhesivas ¿Para qué son las bombas adhesivas? Ahora lo veréis, chicos El susto va a ser alucinante Y yo creo que Al jugador al que se lo hagamos Que no va a ser nada personal Voy a coger un jugador al azar Del mundo en el que estamos ahora mismo Del servidor Y le vamos a dar un susto Yo creo que no se lo va a esperar Y creo que es una buena idea en general No sé cómo os digo si nos va a salir Pero, en fin ¿Qué máscara nos vamos a comprar? Yo creo que nos vamos a comprar Una de calavera que vi Que es un poquito cara Pero eso lo va a hacer Un poquito más especial Ya sabéis que es la zona de playas Donde venden todo el tema de máscaras Nos pasamos por la zona Cogemos la mascarita Que yo creo que dará un poquito más miedo De la que llevamos nosotros Porque, bueno Es una de estas de hockey Que, bueno Podría ser digna de cualquier psicópata Y asesino En serie Ese coche ni lo he visto O sea ¿Por qué te pones en medio? Señor del coche Creo que ha muerto En fin Que te vaya bien Feliz Halloween Creo que la calavera Va a dar un poquito más Miedo que la de hockey La de hockey Sí que, como os digo Es de típico psicópata O asesino en serie Pero la calavera Pues es un poco más De Halloween Yo qué sé Lo sé Creo que Me va Madre mía Y me cargó el pivote Me va a gustar más Asustar con esa máscara, chicos Y no me acuerdo exactamente Cuánto costaba Pero era cara Porque me acuerdo que lo miré Bien Vamos a echar un vistacito, chicos A ver qué encontramos De calavera hay un montón Pero Hay una que me gusta un poquito más Creo que están por aquí abajo De hecho Hay algunas máscaras parecidas a la mía Como esa negra Por ejemplo Que molan Esa de hockey también mola Pero nosotros buscamos La de calavera color hueso Chicos Esta yo creo que Madre mía 15.000 dólares Creo que es la adecuada Ahora sí No la tenemos que equipar Vamos a ver Ahí está Eh, chicos ¿Qué os parece? Yo creo que estamos preparados Para dar un buen susto a alguien Y ahora sí, chicos Os voy contando Mi mega plan Para pegar un susto Nos vamos a ir a una zona Que visitamos muy a menudo De hecho Hay alguien por ahí Espero no tener problemas Tampoco de camino Una zona Que conocemos mucho, chicos Porque en muchos vídeos Vamos para allá ¿Y por qué vamos a esa zona? Porque hay ahí helicópteros El susto va a ir con un helicóptero La gente normalmente No se suele asustar De un helicóptero A no ser que sea un buzzard Ya sabéis El helicóptero ese de combate pequeñito Que lanza misiles Tiene metralleta y todo Es una maldita locura Y yo cuando veo un helicóptero de esos Eh, prácticamente me cago encima Porque siempre se cargan mis coches Con ese helicóptero No sé por qué La gente es un poco agresiva Ya sabéis cómo va El Grand Theft Auto Line Todo el mundo está muy loco Pero nosotros vamos a utilizar Un helicóptero normal Por ahí hay alguien ya con un helicóptero Mírale Hola, ¿qué tal, señor? De hecho Nos está siguiendo Bueno, vamos a lo que vamos rápidamente Y vamos a coger este Bueno, 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 chicos Este no es uno normal, eh Es uno de los grandes Y no me acuerdo de la marca De este helicóptero Pero sé que tiene metralleta Como hay alguien por aquí Lo que voy a hacer, chicos Es llevarme el helicóptero Y ahora preparamos la sorpresa Y os cuento Este helicóptero me parece Que tenía metralleta, chicos Como... Eh, os podéis fijar, chicos No es el Frogger No es el helicóptero más normal Sino que tiene Madre mía Las metralletas Increíble Aunque es muy, muy, muy difícil De utilizar lo que es el helicóptero Para matar a alguien Con la metralleta Es muy chungo Así que nos vamos A parar por aquí Y vamos a preparar la cosa, chicos El susto Os podéis imaginar algo Madre mía, madre mía, madre mía Juntando un helicóptero y explosivos No sé, no sé qué os va a parecer la idea Pero a mí me ha gustado No sé si funcionará tampoco Y lo que vamos a preparar, chicos Es un regalito del cielo Así he bautizado A este vehículo ¿Por qué? Porque le vamos a poner explosivos, chicos Y lo que vamos a intentar Es coger a alguien Que esté un poco empanado No sé, en su coche En la calle O algo así Y nos vamos a tirar Del helicóptero Para que el helicóptero Le caiga prácticamente En la cara Y justamente cuando le caiga Reventemos lo que es el helicóptero Con explosivos Vamos a ver quién hay por aquí A ver si podemos encontrar A alguien Que nos sirva Para hacerle Lo que es el susto Esto No lo he probado nunca, chicos Es una idea así Un poco random Pero hay gente por la playa Vamos a echar un ojo Oh, si está el señor Del helicóptero Podría matarle con la metralleta Pero Madre mía Ni de coña Es súper chungo, chicos Fijaros el puntito Del helicóptero O sea, ni de coña Que le atino yo Con esto Pero sí que Podría intentarlo un rato ¿Por qué no? Está siguiendo a alguien Lo que mejor nos vendría Es alguien Que esté un poco parado O estacionado En cierta zona Eso es lo que mejor nos vendría Pero ¿Por qué no, chicos? Vamos a intentarlo Si matamos a un helicóptero Sería Mega épico Nada, ni de coña No puedo atinarle De hecho De hecho está huyendo Yo creo El helicóptero normal El Frogger Vuela un poquito más rápido Que este Este es un vehículo Un poco más No sé Pesado Y no creo ni que podamos Seguirle Vamos a ver ¿Qué más vemos por aquí? Vea uno O un par que están cerquita No, ese es el del helicóptero Que ojito con él No quiero estrellarme tampoco ¿Qué hace señor del helicóptero? Y hay alguien por aquí Yo creo que sí que está en su coche Así que vamos a No sé Mirar un poquito por aquí Hay alguien más por ahí Vamos a ver si alguien Se queda un poquito parado Un poco empanado Y le vamos a asustar Pero bien Sustito de Halloween Cuando le demos el susto Le digo Feliz Halloween Ya verá Vale, por aquí hay alguien en su coche Le estoy viendo Pero Va a bastante velocidad ¿Y hacia dónde va? Hacia la autovía O sea que este tiene un destino Este va a estar dando vueltas Un buen rato Pues no me convence mucho Seguirle Chicos Y en movimiento Es imposible Que le demos el susto Con el helicóptero Por lo tanto Vamos a buscar A alguien más ¿Y a quién podemos buscar? Voy a mirar un poquito En el mapa chicos Porque esto Hay un montón de jugadores En el minimapa No lo veo nada bien Vale Por ahí por la zona norte Estoy viendo A tres o cuatro personas En el mismo punto A lo mejor están haciendo algo Hablando o algo Y podemos aprovechar A darles un sustito Vamos para allá Tenemos que atravesar Lo que es la zona centro Pero creo que es justo detrás De hecho creo que hay Una misión de vehículos De Simeón De robar Me encanta la metralleta Normalmente ya sabéis Que Simeón Muchas veces En Grand Theft Auto Online Pide un coche Un coche Y a todo el mundo Tiene que robar ese mismo coche Así que vamos a ir por la zona Porque yo creo que es por ahí Por donde estaban los jugadores A lo mejor van detrás del coche O lo que sea Y podemos aprovechar Lo mismo cuando estén Cogiendo el coche o algo Les podemos poner la trampa Vale Veo a alguien parado Vale Vamos a descender un poco Hola Tengo un sustito para ti No se lo va a esperar O sea Le va a caer un helicóptero del cielo Y va a reventar O sea Va a ser increíble Vale Está parado Hay alguien ahí parado Hay alguien parado Y de hecho hay como una especie De atasco Vale chicos Este es nuestro objetivo Hay alguien parado En la esquina con su coche Así que Allá vamos Vamos ya Pero no me llames por teléfono Ahora no Vamos Vamos Cae el helicóptero Lo reviento No En serio Me he cargado a todos los helicópteros de la calle Y al que estaba en la esquina Ni le he dado En serio Mirad 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 como se ha asustado Que se va Se va en su coche Madre mía Me he cargado todos los vehículos Menos el de la esquina Pues se ha librado por poquito Chicos Como os digo Esto hay que practicar un poco Porque Es difícil que caiga ahí el helicóptero En fin ¿Qué vamos a hacer chicos? Vamos a volver a intentarlo Yo no me voy a dar por vencido Voy a intentar coger Otro helicóptero Ahora tenemos a la poli detrás Vale Oye Me saca del vehículo Mientras estoy mirando el mapa Pero tú ¿Quién te crees que eres? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué? ¿Ahora no eres tan valiente? ¿O qué? ¿Estás pegando al señor esqueleto? Tengo la máscara Hombre ya Vámonos Vámonos Cagando leches Que no quiero que la poli me moleste mucho Que tengo que conseguir Darle el susto a alguien Ese se nos ha escapado Pero el próximo chicos Os juro Os prometo que no No lo sé No sé qué va a ocurrir Pero nosotros lo vamos a intentar Chicos Un buen susto de Halloween O sea El tío se ha tenido que asustar Porque le ha caído el helicóptero Ha reventado toda la calle Menos él Y seguro que ha dicho ¿Pero qué está pasando aquí? Como ni siquiera me ha visto Porque estaba por ahí con el paracaídas Lo mismo se ha quedado ahí extrañado Oh Me ha cagado un pájaro Y ha reventado cinco vehículos No sé Algo así habrá pensado Yo creo que la idea es buena chicos Porque nadie se lo espera Que te tires del helicóptero Y se lo lances en la cara Eso sí Ahora lo vamos a tener Un poco más complicado Vamos a ver si podemos Volver a encontrar a alguien No pasa nada chicos Ya sabéis que soy muy cabezón Nunca hay que rendirse con las cosas Hay que luchar por ellas Así que es lo que vamos a hacer Bueno ¿Qué pasa? Señor policía No me puedo librar de ellos Con esta caca de coche Ojalá tuviera por aquí El mío tuneado Bueno De hecho está aquí Donde los helicópteros En fin Si podemos robar el helicóptero bien Nos vamos en helicóptero Lo primero Vamos señora policía Vale Estoy viendo otro helicóptero De los grandes Este es mío chicos Nos lo volvemos a llevar Vamos a repetir la misma jugada Con el mismo helicóptero Y todo Me está disparando el guardia De seguridad del helipuerto Pero en serio ¿Por qué eres tan gañan? Déjame en paz Bueno la policía ahora Lo que me faltaba Dale Dale caña al helicóptero Vale Lo tenemos chicos Bien Ahora sí Tenemos que Que aterrizar en algún punto Y preparar la sorpresa Jeje Es una gran sorpresa Un gran regalo Vamos a ver Por aquí Por alguno de estos edificios Del centro Supongo que podremos De hecho aquí Este edificio Que es la casa de Lu Creo que tiene un helipuerto En la azotea Aunque la verdad Que es un helipuerto Bastante pequeño Voy a pasar Porque este Este helicóptero Es bastante grande Vamos a buscar un helicóptero O sea Un edificio Que A ver Este no Que tenga Una zona Grandecita Para que podamos movernos Alrededor del helicóptero Y colocarle las cargas Vale Este por ejemplo Nos vale Bien chicos ¿Creéis que funcionará? O sea Dejadlo en los comentarios ¿Por qué no? No confiáis en mí No confiáis en mí chicos Estoy preparando algo muy chulo Un mega susto Sé que hay gente que no confía en mí Lo vamos a intentar Jejeje Lo probaremos Sea como sea Lo tenemos Listo Me mola como suenan los explosivos Eso ya da miedo Y ahora sí Tenemos que buscar a alguien Alguien al que podamos Hacerle la trampa Vale El vehículo de Simeón Creo que sigue por ahí Para poder robarse Y por aquí Donde está el edificio este Que tiene un pene morado Gigante En el techo Jejeje Por aquí hay alguien Ah no Pero está dentro de su casa Esto es lo malo chicos Que normalmente La gente que está parada Está dentro de casa Así que Vamos mal Vamos mal Si fuera Hacia la zona Del vehículo Donde Donde hay que O sea La zona donde Simeón Quiere ese vehículo Ahí hay otro parado Cerquita Y un tío de la crew Por cierto Ahora le saludamos Nada El de la crew No se lo voy a hacer Chicos No voy a ser malvado Vamos A por el otro Que está cerquita De la zona Donde está El coche de Simeón Oye Y si del tirón Podemos robar El coche de Simeón Pues también Basta para mí Chicos Que la remodelación Del otro coche Me ha costado Un poco de dinero Ahora solo veo El dinero bajar Desde hace tiempo Chicos Solo baja el dinero Vale Veo a alguien Por ahí Vamos baby Vamos baby Es el de antes Chicos Está ausente Pues te lo has ganado Macho Jejeje Menudo susto Se va a llevar Ahí con el coche Yo creo que le tengo Chicos Vamos Vamos Gona Vamos 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 Si señor Explosión Que susto Se habrá llevado Estaba ahí con el mando Y le ha empezado a vibrar A vibrar ahí el mando Y se ha quedado loco Jejeje Susto completado Chicos Muy bien Si señor Vale Oh Un vehículo alienígena Ahora todo el mundo Lo tiene en Grand Theft Auto Online Nosotros chicos Vamos a aprovechar A robar el vehículo De Simeón Y lo vamos a entregar Ya que estamos por aquí Dos pájaros de un tiro Misión completada Le hemos dado un buen susto Además normalmente Si estás ahí ausente O algo Y tienes el mando No sé Encima de la mesa O algo así Cuando empieza a vibrar Te cagas Seguro que se ha llevado Un susto alucinante Y el de la crew por aquí Con el vehículo alienígena Ahora mismo chicos Hay como una especie De glitch o algo así Con el que se puede conseguir Ese vehículo alienígena No sé exactamente Como funciona Pero ahora Todo el mundo lo tiene Si os digo la verdad Cada uno tiene uno En su garaje A mi no me importaría Conseguirlo Si os lo digo chicos Sería redondear el día Y parece que el tío De la crew me sigue Ahora le voy a preguntar Si no Nosotros vamos a entregar Lo que es el vehículo De Simeón Vamos a perder a la poli Y estoy contento chicos Con el susto Si que es verdad Que no nos ha salido A la primera Pero yo creo Que el tipo Se ha asustado Desde aquí Le mando un saludito Tremendo Si nos está viendo Porque obviamente No es nada personal Chicos He cogido a alguien Que estaba por ahí Obviamente Hay que hacerlo ahí En parado Porque si no No podemos hacerlo bien El tipo del vehículo Alienígena va un poco lento No se si ese vehículo De hecho es bueno Lo único que me llama La atención del vehículo Son las luces Bien Ya hemos perdido la poli Vale Voy Al taller de confianza Chicos Vamos a pintar Lo que es El cochecito Se lo entregamos a Simeón Y si tenemos suerte Y el tipo de la crew Nos acompaña un poquito Lo mismo Podemos conseguir El vehículo alienígena Dos Tres por uno Esto ya chicos O sea Me pongo un rato Aquí a jugar Adelante Foto Online Y nos sale todo Lo del susto Me ha alucinado Que haya funcionado La verdad que Yo os diría chicos Que ha sido una idea Un poco rara No se como me ha surgido Lo que es la idea Pero que alguien tire Su helicóptero Para matarte Es algo muy peculiar Y no se Me ha parecido una buena idea Así de primeras Y ha funcionado Así que Muy bien chicos Ahora si Vamos a robar El vehículo a Simeón Y como consigamos ya El vehículo El vehículo alienígena Madre mía Que malfrena El Hammer Si conseguimos El vehículo alienígena Hacemos el día De Halloween Ya Ala feliz Halloween Ay se me ha olvidado Decirle feliz Halloween Cuando le he matado Al pobre Desde aquí Le mando otro saludo No es nada personal Ni nada chicos No suelo matar gente En Grand Theft Auto Online Así a lo loco Pero hoy No se Me apetecía hacerlo Ya está Así de simple Vamos a reparar esto A ver Pintura Vamos a ponerle Una pintura barata Color crema Bueno Pues ya está Color crema Una diferencia abismal Entre el color blanco Y el color crema Ya la policía Me pierde O sea Fijaros Que locura El vehículo Es prácticamente igual De lo que habíamos visto A ver Voy a Voy a marcar La zona de Simeón Porque Si no No voy a saber Exactamente a donde vamos Esto me pasa siempre Siempre lo tengo que marcar Porque si no Me despisto Y me cruzo alguna calle Aunque desde aquí Yo creo que casi siempre Que romo un vehículo Para Simeón Voy por la misma zona Pero igual Por si acaso Lo marco El tío de la cruz Sigue detrás nuestra ¿No? Si va un poquito lento Ese vehículo O es sensación mía Por lo que he visto yo De ese vehículo En realidad es un buggy De estos que hemos visto En el desierto Alguna vez lo he cogido En algún gameplay Es un Creo que es un todoterreno De estos buggy Y esos coches En realidad Corren un montón No sé si este Corre menos Porque tiene luces La verdad que es un coche Rarísimo Chicos Ahora Si podemos Lo vemos No he tenido ocasión De verlo muy de cerca En Grand Theft Auto Online Si que lo he visto por ahí Me lo han comentado Pero poquito más Vale Vamos a ver si podemos Entregarle el vehículo A Simeón Sin un arañazo A ver cuánta pasta nos dan Porque realmente Dan mucho más dinero Por los robos De vehículos En el mapa Que por los que te suele mandar En mensajes de texto Así que Quizás nos saquemos Una buena tajada Ya sé chicos Que hay miles de trucos Para conseguir dinero Pero nada A mi me gusta robar Y pasarlo bien Por aquí Por los servidores Chicos Sin un arañazo Ni siquiera voy a romper Las vallas de aquí Voy a hacerlo Bien chicos Como debería de hacerse En cuanto En cuanto le das un arañazo O le haces algo al coche Te dice el tío Que lo tienen que vender Como chatarra O sea Son unos exagerados A veces me estrellé Con una valla O algo así Por el camino Y me decía Que pal desguace Ya Yo madre mía Chico Si no le hemos hecho nada ¿Por qué? O sea Dame toda la pasta Son muy agarrados Con eso No le he golpeado Ni una vez Creo Ni siquiera contra un bordillo O algo así A ver cuánto nos da A ver cuánto nos da Chicos Son hammer nuevo Fantástico y en buen estado Hombre claro ¿Qué te habías pensado? Soy un ladrón experto Vamos allá 10.500 pavos Guapísimo Y ahora sí Vamos a ver un poquito Lo que es el vehículo alienígena ¿No chicos? Increíble Las luces son Extrañísimas Si os digo la verdad Bueno Creo Que lo mejor ahora mismo Sería hablar con el suscriptor A ver si me puede pasar el vehículo Chicos Y ahora Digamos que Lo vemos un poquito mejor Está en pausa el señor Está marcándome algo No sé En fin chicos Ahora Vemos a ver Que ha pasado con esto Oh yeah No sabéis lo que tengo En el garaje Si ya lo sabéis chicos Os mando un saludito tremendo Lo primero Lo primero A Sombra Spartan Que es el suscriptor Que ha compartido conmigo el vehículo Haciendo un glitch extrañísimo Se puede duplicar el vehículo Y que yo me lo quede Una cosa muy extraña Con unas misiones de geral No sé chicos Una cosa Muy muy rara Pero la verdad Que el vehículo Es una verdadera pasada Si que es verdad Que Sombra Spartan Me ha dicho Que lo que tengo que hacer Es ponerle el seguro Y que el seguro Es extremadamente caro Así que es lo primero Que quería ver chicos Así nos damos una vuelta Con lo que es el El buggy alienígena Le vamos a llamar así Buggy alienígena De hecho creo que se llama Algo así en realidad Lo que es la marca del coche No se maneja muy bien El coche Pero es muy gracioso Y estos soniditos Que estáis escuchando Son lo que es el El claxon del vehículo De hecho también Me estoy preguntando un poco Si podemos tunearle Ponerle faldones Y aumentarle No, 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 no Madre mía Va un poco mal No sé si podemos Aumentarle la velocidad Mejorarle el motor Y todo eso Lo que sí es Que me mola bastante Lo que son los soniditos Muy chulo Es que hace ruidos Cada vez que pulsas el claxon Suena diferente De hecho en el modo campaña Creo que también se podía Conseguir este vehículo Consiguiendo unos artefactos O unas piezas O algo así Yo eso no lo he hecho chicos Los coleccionables de los juegos Es algo que nunca hago Porque me aburre mucho Vale Ojito hombre Que tenemos el coche nuevo Y no le he puesto el seguro aún A ver que tajada Nos meten por el maldito seguro Eso sí que me lo ha dicho Me ha dicho El seguro es carísimo Vale reparamos Bueno no nos da prácticamente Ninguna opción A tunearlo Seguro a todo riesgo 120.000 125.000 dólares Un poco caro sí Y de esto Explosivos Pintura El emblema de la crew No nos deja ni cambiarle de color Y el emblema de la crew Lo va a poner Rita Porque vale 25.000 dólares solo Y de las ruedas nada Neumáticos antibalas Vale muy bien O sea que el coche es intocable Es un vehículo de colección Muy guapo Y me alegro de tenerlo La verdad No se le puede modificar nada Pero la verdad que está muy muy curioso El tema de las luces De noche no te pierde nadie Y el claxon Que haga esos soniditos La verdad que me ha gustado Chicos Esto sí que ha sido súper sorpresa Menos mal que me he encontrado Con este Con este señor de la crew Un saludo para ti Y nada Yo me voy a ir para casa chicos Espero que os haya gustado Este gameplay De Grand Theft Auto Online Que os haya gustado el susto Que hemos hecho por ahí Ojito Que me cargo el coche Antes de llegar a casa Simplemente si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nos vemos muy prontito En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer Un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Gone in Life Ya sabéis Kart Y esto es Goes promulgar Y esto es Y esto es Unаж